En muchas ocasiones la vida se encarga, queramos o no, de colocarnos en situaciones que nos descolocan, que nos sacan de nuestra zona de confort, que te hacen tambalearte, perder la ilusión e incluso a veces la alegría de vivir. Cómo gestiones esas situaciones difíciles que a veces te trae la vida marcará una gran diferencia en lo que a tu bienestar emocional se refiere. Hoy en día se habla mucho de la felicidad y parece que ser feliz es casi una obligación, por lo que cuando no nos sentimos felices nos frustramos e incluso tenemos la sensación de no estar haciendo algo bien o de que algo falla en nosotros. Y aunque la idea de ser feliz podría ser algo aspiracional, sin embargo no es real y muchas veces nos hace sufrir por pretender sentirnos de un modo en que no nos sentimos. Sin embargo, lo que sí tenemos todos es la capacidad de incrementar nuestro bienestar, ya que no se trata de un lugar al que llegar, sino de una actitud a cultivar en cada momento de nuestra vida. Nos guste más o menos el momento que estemos viviendo. Vente al taller Alimenta una mente positiva y te acompaño a descubrir cómo cultivar esa mente que te dote de la fuerza, el amor y el humor que necesitas para incrementar tu bienestar emocional y tomar la vida con alegría, sea lo que sea que te traiga.